Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Un día después del fin de la Primera Guerra Mundial, el Marshal Louis Ute le pidió a su jardinero que plantara un tipo particular de árbol en su propiedad. El jardinero objetó que el árbol, siendo inusualmente lento para crecer, necesitaría como un siglo para llegar a su madurez. En ese caso, replicó el Marshal, no hay tiempo que perder, siémbralo esta misma tarde. ¿Qué es la madurez? El estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. El ideal es que como personas alcancemos la madurez y dejemos lo que es de niño. La madurez no se alcanza con el número de años acumulados, o si no, porque hay personas que a los 45 o 50 años siguen comportándose como niños o adolescentes. Una persona madura sabe controlar sus emociones, no fácilmente da rienda suelta a su enojo. Tiene control de sí misma, aprende de sus errores, no vive anclado en el pasado, no vive culpando a otros o quejándose de todo, sino que asume su responsabilidad cuando falla. Una persona que ha alcanzado la madurez acata consejos, sabe recibir críticas, y si tiene que hacer algún cambio, lo realiza con humildad. No cree saberlo todo, le da importancia a otros. La madurez no tiene que ver con posturas externas, sino con el carácter. Es obvio que una persona madura reflejará su condición en su manera de hablar, de vestir y de comportarse. Dios nos habla también respecto a la madurez espiritual. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14 dice, Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta con leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A esta hora conviene preguntarle, ¿He madurado emocionalmente? ¿He madurado en la práctica de mi fe? ¿O tengo comportamientos infantiles que en lugar de ayudar a otros a alcanzar un estado de madurez, soy como un niño que todavía tiene que ser llevado en brazos? ¡Hasta la próxima!